Quinter, a veces te voy mal, en algún momento te va a caer, toma Y no, no se trata de cómo superar una que hay como tú, se ve Pero no hay ninguna como tú, de las terras no fui para el amor En la oscuridad tú eres mi luz, contigo mirando al cielo azul Yo ya tengo todo el corazón roto, soy solo un episodio piloto Esperando que los micros se estrellen, o tal vez que mima y siga en el loto Y no una de esas irnos lejos de aquí, y del mundo despreocuparnos Abrir los ojos y que tú estés aquí, o que viva cerca para poder preguntarnos No, no, y yo, no quiero hacer segundo plato Que me coma así por si acaso, si es así mami yo no voy al caso No me importa que tú juegues conmigo, mientras el juego sea divertido Que son juegos diversos de pasiones, y los dos vivamos en un castillo Y salvarte a los Mario, que tú seas mi princesa Durano Que tu pai no te permiso, nos derrotamos como al dinosaurio Como el dinosaurio, el balser Inderazala, el balser Andisa Interroverkin, goodbye